Cuando tú te casas, te casas para toda la vida, te casas con ilusiones, te casas con planes. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. En el video de hoy conoceremos la historia de Carmen Dominici, una bella periodista que ha pasado por momentos difíciles y escandalosos, tanto en lo profesional como en lo personal. Juan Sebastián, el rey del jaripeo, muchísimas gracias por el inmenso placer de esta entrevista. Carmen Lourdes Dominici Ramos es una galardonada periodista, presentadora de noticias y bloguera puertorriqueña, laureada con cinco premios Emmy. Conoceremos todos los detalles de su despido de Univision en el mejor momento de su carrera y también por qué se divorció de Fernando del Rincón en medio de una de las polémicas más grandes que han existido en la televisión hispana de Estados Unidos. Además, hablaremos de su polémico romance con el actor Oswaldo Ríos. Pero antes de hacerlo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a hacer clic en la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras fascinantes historias. Prepárate con tu botana favorita, porque la aventura está a punto de comenzar. Después de que la despiden es que decide... ¿A quién despiden primero? ¿A ella? Entonces después de eso es que decide hacer esta acusación. Carmen Dominici, nacida el 15 de julio de 1966 en Ponce, Puerto Rico, cuenta con 56 años a la fecha. Sus comienzos se dieron en el mundo del modelaje, destacándose en comerciales de televisión. Su belleza y carisma la catapultaron a la fama al convertirse en Miss Puerto Rico en 1988. La corona de Miss Puerto Rico le abrió las puertas al prestigioso certamen de Miss Mundo. A pesar de enfrentarse a controversias, Dominici se destacó, logrando llegar hasta la posición de primera finalista. Soy Carmen Dominici, tengo 21 años y represento al azucarado pueblo de Guayanilla. Tras su paso por Miss Mundo, Dominici prosiguió como modelo, lo que le permitió recorrer diversos países durante los años 80. Sin embargo, no todos saben que Carmen también se destacó como actriz, participando en miniseries y obras teatrales en su natal Puerto Rico. Paralelamente, completó sus estudios universitarios, obteniendo el título en comunicación social y periodismo. Soy modelo profesional. Ah, ¿y trabajas mucho como modelo? Bastante. En la década de 1990, Carmen Dominici emergió como una de las corresponsales más respetadas en Puerto Rico, gracias a su sobresaliente labor en Canal Tala Once. Más tarde, consolidó su carrera como moderadora del reportaje estelar en Guapa TV. ¿Alguna vez cuando éramos novios, imaginaste que en el futuro ibas a terminar produciendo películas para Hollywood? En 1989, Carmen Dominici contrajó matrimonio con el actor Osvaldo Ríos. Sin embargo, la relación culminó en divorcio, en medio de acusaciones de violencia doméstica y con un hijo como fruto de su unión. ¿Osvaldo cree que nunca es tarde para el amor? Sí, claro, por supuesto que sí. Yo sigo creyendo en el amor de pareja. Dos décadas después, las dos personalidades cambiaron los papeles a entrevistadora y entrevistado. Aunque se palpaba la tensión en el ambiente, las preguntas de Dominici en el programa Al Rojo Vivo de Telemundo se centraron principalmente en el nuevo papel de Ríos como productor. No obstante, la periodista puertorriqueña inició su entrevista aclarando que los conflictos con su exesposo y padre de su hijo habían quedado en el pasado hace años, y para ella, era un capítulo cerrado y superado. En 1998, Carmen Dominici se unió a Telemundo 47 en Nueva York como presentadora, una posición que mantuvo durante muchos años. Destacó por su cobertura de eventos significativos, como el escándalo amoroso del expresidente Bill Clinton, la toma de posesión del presidente George Bush y los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, entre otros. Su excepcional labor en Telemundo le valió tres premios semiregionales en la categoría de noticiero presentador único sobresaliente. Esto va dedicado a todas esas personas que han fallecido persiguiendo ese sueño, y sobre todo a los familiares de esas víctimas. En 1999, Dominici obtuvo el prestigioso premio Ace de Nueva York como la mejor presentadora de noticias y fue seleccionada por el diario La Prensa de Nueva York como una de las 50 mujeres hispanas más influyentes del año. Es indiscutible que su carrera, a toda vela, la llevaba hacia cumbres cada vez más altas, con reconocimientos que parecían llover sobre ella. La salida de Carmen Dominici de Telemundo fue envuelta en una cierta neblina de incertidumbre, debido a las explicaciones poco detalladas proporcionadas. Se informó simplemente que la cadena decidió no renovar su contrato. Tras agradecer por sus 11 años de labor en la cadena, acompañó su adiós con una imagen que llevaba la frase Adiós Telemundo. Posteriormente, publicó una fotografía con el texto El mundo es chiquito, y da vueltas, añadiendo un toque de misterio a su partida. Además, expresó su despedida a aquellos con quienes no tuvo oportunidad de hacerlo personalmente y a quienes no estaban informados de su salida. En 2002, Carmen Dominici se unió a Univisión como presentadora del noticiero Primer Impacto, desempeñándose en ese rol durante un largo periodo y liderando además la versión nocturna de un programa similar. ¿Sabías que muchos niños abandonan la escuela por tener que trabajar para ayudar a sus familias? Sin embargo, en octubre de 2005, Carmen Dominici junto con Rolando Nichols, asumieron como presentadores de Telefutura en vivo y en directo, el noticiero más relevante de la cadena. Un año después, Carmen retornó a Univisión como periodista para el programa Aquí y Ahora, posición que mantuvo hasta el año 2009. Durante su trabajo en Univisión, Carmen Dominici se enamoró de Fernando del Rincón e iniciaron un romance casi público, pues los coqueteos eran al aire enfrente de todos. ¿Por qué te has casado tres veces siendo un hombre más joven que yo? Tú no tienes ni 40 años. Eh, no. ¿Ya cumpliste los 40 años? No, todavía, no, todavía. ¿Y te has casado tres veces? Bueno, pero si Elizabeth Taylor se casó ocho veces, ¿cuál es el problema? Una nueva oportunidad en el amor que también terminó siendo una historia de abuso. Acostumbrados a ver a las mujeres en el plano de las víctimas. En el plano de las víctimas una mujer siempre va a ganar en la sociedad hispana porque así somos. La historia de amor entre Dominici y Fernando del Rincón floreció en los foros de Univisión y culminó en una idílica boda en Puerto Rico en agosto de 2007. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo se conocieron? Trabajando en el proyecto de Primer Impacto fin de semana. La pareja, que irradiaba amor, encantó a sus seguidores con su unión. Creo que los dos no supimos detenernos en el momento adecuado. Estoy hablando del inicio y el proceso. Ya había un deterioro. Creo que debimos habernos detenido ambos en ese punto. No obstante, la armonía de la pareja llegó a un abrupto final a finales de 2008. Dominici denunció que, en medio de una disputa doméstica en el Hotel Casa de Campo de República Dominicana, su esposo, bajo los efectos del alcohol, la insultó y agredió físicamente. Al parecer, todo el problema empezó cuando Fernando del Rincón rechazó tener intimidad con ella. Bueno, teníamos todo el día de haber estado en la playa, de haber estado jugando con unos amigos, estaba cansado y quería dormir y descansar un rato. Y eso motivó un desencuentro en el no compaginar los tiempos. Ese fue el problema. Mientras Dominici sostenía vehementemente que la separación se debía a la agresividad de Fernando del Rincón, el periodista insistía en que nunca agredió a su exesposa y que el conflicto surgió cuando rechazó tener relaciones íntimas con ella, dado su cansancio. Y son testimonios irreconciliables. Una de las dos personas miente o exagera. Según del Rincón, habían pasado el día en la playa con amigos y él, agotado, deseaba dormir y descansar. Esto generó un desacuerdo al no coincidir en sus necesidades y tiempos. Sin lugar a dudas, este fue uno de los divorcios más escandalosos para la cadena televisiva, pues ambos implicados contaban diferentes versiones de la separación. La situación escaló a tal punto que del Rincón desafió a Dominici a hablar abiertamente sobre lo sucedido o a someterse a una prueba de detector de mentiras para corroborar su versión de los hechos. Los desencuentros y conflictos amorosos llevaron al periodista a afirmar que si pudiera cambiar algo de su pasado, sería su matrimonio con Carmen Dominici. Por su parte, Dominici se defendió en los medios de comunicación, acusando a Fernando de ser machista. Lamentó no haber convivido más con él antes de casarse, lo que le habría proporcionado una idea más clara de que el matrimonio estaba destinado a fracasar. Lo que comenzó como una cuestión de pareja trascendió a lo público, y Dominici insistía en que el incidente había ocurrido, describiéndolo como una experiencia muy desagradable e inesperada para ella. En medio de la controversia, Carmen acusó a Fernando de estar ebrio. Sin embargo, no negó haber bebido algunas copas ella también, pero aclaró que una cosa es disfrutar de unos tragos y otra muy distinta es embriagarse. Voy a hablar esto de el indeseable, el abusador Fernando del Rincón. Por su parte, el periodista, en una entrevista con el presentador peruano Jaime Bali, expresó con cierta ironía, que de haber sabido lo que sucedería, no solo hubiera tenido intimidad una vez, sino tres, con la periodista puertorriqueña. Si tuviera una esfera mágica y pudiera predecir el futuro, le hubiera dado tres, no uno. Pero claro que sí. Las confesiones de Carmen. En medio del tumulto, Carmen afirmó que Fernando la había lastimado tanto que no pudo asistir al cóctel de bienvenida de una novia, una íntima amiga suya, a la que habían planeado asistir a su boda. Aseguró que el incidente la dejó en muy mal estado, impidiéndole cumplir con su compromiso. Del Rincón, sin embargo, no reparó en confesar a People en Español que lo que detonó la querella fue que se negó a tener relaciones con Dominici en el Resol Dominicano. Dominici aseguró que, tras el altercado en el que Del Rincón la empujó contra la pared, solicitaron habitaciones separadas. Yo me cambié de habitación para evitar una confrontación mayor. Según ella, desde el momento en que Del Rincón salió por la puerta, comenzó a desprestigiarla y a distorsionar los hechos. Después de que la despiden es que decide. ¿A quién despiden primero? A ella. Entonces, después de eso es que decide hacer esta acusación. Afirmó que él asistió a la fiesta y que todos los presentes lo vieron borracho, montando un espectáculo. ¿Te gustaría volver a verla? No, no tengo ningún interés en volver a verla, sinceramente, porque creo que hay demasiado resentimiento. Ante las declaraciones contradictorias, solo ellos conocen su verdad, ya que ninguno concuerda en las razones reales del conflicto. Un escándalo que los dejó fuera de Univisión. Comenzamos el segmento con la noticia que ha sacudido al público y a los medios de comunicación hispanos. Me refiero a la salida del cador de primer impacto, Fernando Del Rincón, de la cadena Univisión. Efectivamente, la separación del periodista de la cadena sucedió tan solo una semana después de las declaraciones que Dominici proporcionó a la periodista María Celeste Arrarás. Por venganza, despecho y coraje. Después de la entrevista, surgieron quejas de algunos espectadores a través de los foros de Univisión, así como cartas personales dirigidas al director de la cadena por parte de grupos feministas y agencias de publicidad. Estos reclamos condenaban el apoyo de la empresa hacia una figura que, según su exesposa, ejerció violencia doméstica. Para algunos, resultaba llamativo que no era la primera vez que la periodista habría experimentado un episodio de violencia doméstica. Dominici ya había pasado por una situación similar durante su primer matrimonio con el actor Osvaldo Ríos, lo que la mantenía en el centro de la atención pública. El presentador Javier Ceriani, conductor del programa de radio, Zona Cero, afirmó que Dominici había sido despedida de Univisión. Todo apuntaba a que la salida de ambos periodistas de la cadena televisiva obedecía a la violación de ciertas cláusulas contractuales que exigían mantenerse alejados de cualquier tipo de escándalos. De vuelta a Telemundo. En 2009, Dominici retornó a Telemundo, convirtiéndose en una pieza fundamental del equipo de Chalamondo News. En ese momento, Telemundo formaba parte del conglomerado NBC. La periodista además era co-presentadora de Al Rojo Vivo y además produce reportajes especiales. Fue allí que ganó su quinto premio Emmy por la serie Muriendo al Cruzar que hablaba sobre la travesía de los inmigrantes indocumentados por la frontera entre México y Estados Unidos. Ahora Cifredo Palomo queda con una deuda de 20 mil dólares entre lo que costó su viaje y los gastos del funeral de su hermano. No obstante, la periodista fue apartada de la cadena una vez más sin mayor explicación. Su compañera, María Celeste, expresó sorpresa ante la noticia, señalando que tan solo dos días antes, ambas habían estado grabando promocionales para la Navidad de 2015. La empresa simplemente emitió un comunicado en el que expresaba su agradecimiento a la periodista por su contribución al programa y le deseaba éxito en sus futuros proyectos. El comunicado fue emitido por la Oficina de Relaciones Públicas de Telemundo, lo cual muchos consideraron como una falta de respeto por parte de la dirección. Carmen Dominici le pone punto final a su carrera en el mundo de las noticias. Tras una carrera de 23 años llena de reconocimientos y convertirse en un rostro familiar para las familias latinas en Estados Unidos, la periodista decidió dar un giro a su vida, alejándose del mundo de las noticias. Así, a través de sus redes sociales, anunció su retiro completo del periodismo de noticias para embarcarse en un nuevo proyecto, Carmen Dominici Trotamundos. En este nuevo emprendimiento, se propuso explorar el mundo, compartiendo sus experiencias con sus seguidores. ¿Por qué decidió reinventarse la periodista Carmen Dominici? La estimada periodista ha expresado que siempre creyó que nadie le dictó que debía dedicarse a una única profesión o trabajo por el resto de su vida. Sostiene firmemente que la vida es demasiado corta para limitarse a una sola carrera. En su nueva etapa, está decidida a explorar y a abrazar nuevas aventuras. He estado viajando, conociendo este maravilloso planeta, este maravilloso mundo lleno de tantos lugares excepcionales. Convencida de que no es necesario esperar hasta la jubilación para perseguir los sueños, Dominici empezó a trazar un nuevo rumbo en su vida. Sostiene con fervor que nadie puede prever si llegará a la jubilación, y en caso de hacerlo, desconoce las condiciones en que se encontrará. Con esto en mente, Dominici confeccionó una lista de lugares imprescindibles para descubrir en su nueva aventura vital. Armó su equipaje y, cargada de incontables sueños, se embarcó en un periplo para transformarse en una viajera incansable, dispuesta a explorar el globo, sumergiéndose en frescas experiencias y ricas culturas. Y también tiene potencial de descubrir otros intereses y de perseguir unos sueños que recién descubre. ¿Cómo fue emprender una carrera como bloguera e influencer de viajes? La televisión hispana, pero su vida dio un drástico giro y ahora Carmen Dominici maneja sus propias cámaras y el mundo es su escenario. La inagotable energía de Carmen Dominici por explorar los recovecos más remotos del planeta la llevó a desplegar una nueva y fascinante faceta en su carrera como comunicadora. Tras abandonar su posición en Telemundo en diciembre de 2015, lanzó su propio blog de viajes, bautizado como Carmen Dominici Trotamundos, con el inspirador lema, viaja por el mundo a través de mis ojos. Lo que está para ti te va a suceder, afuera, en otro país o en la sala de tu casa. En una anécdota que agitó las redes sociales, la periodista Dominici, ex esposa de Fernando del Rincón, realizó una visita a México, tierra natal de su antiguo cónyuge. Se dejó ver con un elegante traje de baño que destacaba su envidiable figura, lo que provocó comentarios entre sus seguidores acerca de cómo el divorcio parecía haberle sentado de maravilla. O bloguero de lo que sea, tiene que haber una inversión inicial. Yo te diría que en este momento está empezando a dar buenos frutos. Dominici es tildada de presumida 55.5. Magnífico Machu Picchu. Tiene una enseñanza muy grande acerca de la capacidad humana. Lo que parecía una fotografía normal de uno de sus tantos viajes, en cuestión de segundos generó una ola de críticas negativas. Estoy soñando o de verdad estoy volando en un globo. Por favor que nadie, nadie me despierte. Además, la atractiva comunicadora compartió en sus redes sociales una fotografía tomada durante un vuelo, en la que se mostraba acomodada en primera clase. Acompañando la imagen, escribió una reflexión que decía, la vida es como los vuelos, a veces vas en la cola y a veces bien alante. De cualquier forma, viaja. ¿Listo para montarnos en globo? ¡Vamos! De inmediato, aparecieron las críticas. Algunas de ellas apuntaban a que mientras ella disfrutaba en primera clase con una copa de vino, parecía ignorar lo que sucedía a su alrededor. Otros usuarios de internet comentaron, mírenla, presumiendo que va en primera clase, presumida, no te jactes de los que están en la cola, fueron algunos de los comentarios recibidos. No obstante, nada de esto ha conseguido frenar a la carismática periodista. Bienvenidos a Carmen Dominici Trotamundos. Este es mi nuevo proyecto. Tras el incidente con sus seguidores, Carmen tomó la iniciativa de responder a un comentario en el que aclaró el mensaje que pretendía expresar con su foto. En medio de la polémica, se involucró en una discusión con uno de sus seguidores, a quien instó a no juzgar tan rápido, y le compartió detalles interesantes de su vida. En la discusión que surgió, Carmen respondió con calma y paciencia. Aclaró que, si bien en algunas ocasiones ha tenido la oportunidad de viajar en clase ejecutiva, la mayor parte del tiempo opta por viajar en clase económica debido a su presupuesto y responsabilidad financiera. ¿Qué es lo que más aprecia Carmen al ser su propia jefa? Yo digo, quiero viajar, pero ¿a dónde? Yo siempre le contesto con lo siguiente. ¿Qué te pide el cuerpo? Eso es lo primero. No se envuelvan con los planes del vecino. Carmen encuentra una profunda satisfacción en ser dueña de su destino y tener el control sobre su horario y tiempo. Esta independencia le permite tomar decisiones sin depender de aprobaciones externas para organizar su vida, lo que le brinda una sensación de empoderamiento y libertad. Dominici recibió fuertes amenazas junto a su hijo. A través de un tuit, la reconocida presentadora Carmen Dominici anunció valientemente que ella y su hijo Guilliano Ríos habían sido objeto de amenazas de muerte durante varios meses. Estas amenazas, dirigidas hacia ella y el joven de 24 años, hijo de su relación con el actor Osvaldo Ríos, la llevaron a tomar una postura firme y defenderse públicamente en las redes sociales. La difícil situación que Carmen enfrentaba en ese momento, mientras trabajaba como copresentadora de Al Rojo Vivo, se tornó cada vez más preocupante, y tanto ella como su expareja Osvaldo Ríos decidieron hablar abiertamente sobre el tema. Ambos admitieron que estaban atravesando por una de las situaciones más difíciles de sus vidas, y el alcance de la amenaza fue tan serio que incluso las autoridades, incluyendo la policía y el FBI, se involucraron en el caso. Patrimonio neto de Carmen Dominici Con una larga y exitosa carrera en la industria del periodismo, Carmen Dominici ha logrado consolidarse como una destacada figura en el mundo de los medios. Gracias a su trabajo como bloguera de viajes, periodista y presentadora de televisión, ha podido disfrutar de una carrera fructífera, y a su vez, ha acumulado una considerable fortuna estimada en alrededor de 10 millones de dólares. Trabajando por una noble causa. Sobre el cáncer ginecológico, cáncer del seno y cirugía plástica reconstructiva. En el ámbito social, Carmen Dominici ha demostrado su compromiso y empatía al contribuir con importantes iniciativas humanitarias. Un ejemplo de su labor altruista se encuentra en Guatemala, donde trabajó como voluntaria en la creación de casas para personas desamparadas. Sacas tiempo para todo el mundo, saca tiempo para ti. Además, Carmen se unió a la organización Cielo Latino como embajadora en la lucha contra el SIDA. En este papel, ha utilizado su influencia y plataforma mediática para concienciar sobre esta enfermedad y promover la importancia de la prevención, el acceso a la información y el apoyo a las personas afectadas. Vamos a transformar nuestros cuerpos juntos, ¿les parece? Les voy a compartir consejos sobre cómo no pecar. Además, la presentadora se ha unido con la organización PETA en pro del trato digno para los animales. También se le puede ver compartiendo sus secretos para mantenerse en forma. De igual manera, se ha sumado a diversas iniciativas de lucha contra el cáncer de mama y de apoyo a las mujeres maltratadas. Vida amorosa de Carmen después de dos fracasos sentimentales. En el ámbito amoroso, Dominici se ha mantenido en la vida pública en ciertos momentos debido a su relación con el jugador de béisbol Rafael Palmeiro, aunque no existen mayores detalles de su relación. Actualmente dice estar soltera y sostiene que su hijo Juliano Ríos, de 31 años, es el amor de su vida. Desde muy niño, desde que me separé de su padre, ese ha sido como mi horizonte. Entonces, bueno, ha sido mi gran fortaleza en medio de toda esta situación. Su mayor anhelo por el momento. La pasión viajera de la periodista Carmen Dominici es innegable y su deseo es vaciar por completo la lista de países pendientes por visitar. Cada lugar nuevo representa una oportunidad única para experimentar y enriquecer su vida con memorias inolvidables. La emoción que siente al contemplar los destinos que anhela visitar es palpable, ya que visualiza todas las maravillas que aguardan en cada rincón del mundo. Viajar en un crucero de río por Europa es el sueño de muchos. Esta fue mi experiencia viajando por el río Danubio. Su lema, Experiencias por encima de pertenencias, refleja su filosofía de vida. Para Carmen, las vivencias y momentos especiales que crea durante sus viajes son tesoros que nadie puede arrebatarle. Son recuerdos imborrables y aprendizajes que permanecerán con ella para siempre. Cada experiencia, cada danza, cada encuentro con nuevas culturas es valioso e irreemplazable. ¿Ponemos el traje de baño? Yo creo que sí. Cuéntanos qué te pareció este video, donde una mujer supuestamente víctima de violencia doméstica en dos ocasiones, despedida de las cadenas televisivas latinas más importantes de Estados Unidos, ha logrado reinventarse y demostrar que no existen límites ni fronteras para alcanzar sus metas. Si te gustó el video, regálanos un like, y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Dale click en la campanita de notificaciones para estar al tanto de lo que constantemente subimos. Hasta la próxima.